Hola que tal amigos, los invitamos a que vean un recorrido por las principales calles de nuestro pueblo Turicato. Disfrutarán de la entrada principal, llegada al centro, iglesia de Santa Ana, plaza principal, nuestro templo, puente de río caliente, auditorio municipal, glorieta salida Zárate, nuestro campo de fútbol, hasta llegar a salida Puro Arán. Si te gusta nuestro video, no olvides compartir y da like. Suérale bonito primo, a ese violín, y échale con ganas mis nuevos salvajismos, y zapatella le guacha. Ahí le doy un saludo a toda la raza, del municipio de Turicato, Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con orgullo yo le canto a toda tierra caliente, en especial a mi pueblo yo le canto mil de mente, a mi Turicato lindo y a toda su hermosa gente. Música Tienes sus lindas mujeres, alegres por tradición, con gusto te bailan cumbias corridos, tan bien un son, amables y muy bonitas y de muy buen corazón. Como mi pueblo no hay voz, no se los digo sonriente Turicato, Michoacán, es pura tierra caliente Orgulloso de mi pueblo, así viviré por siempre Y zapatíeme de bonito compas de Cervantes Y hasta Turicato, Michoacán Así lo decía colonial, sus arcos de candera A sus portales y plazas, a su cancha, a la pizanera Dos mafuestosos fuentes, hechos con la cal de piedra Aunque tiene mala fama, es un pueblo muy querido De las noticias tan malas, no se las que a mis amigos Por las calles de mi pueblo siempre me paseo tranquilo Como mi pueblo no hay voz, no se los digo sonriente Turicato, Michoacán, es pura tierra caliente Orgulloso de mi pueblo, así viviré por siempre Y con esto nos vamos, hasta la Unión Americana paisano ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no estudié pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Yo estudio para saber, como se gana la feria Me peló un diente en la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y creado en el mundo entero En las aguas de la sierra, en cuaresma el extranjero Paseándome con las fueras, para eso quiero el dinero Me dice Negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto No sé de mi otro apellido, perdone yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, que recelasta del viento Me gusta los vicios caros, y disfrutar de la vida También me fascina el talco, las mujeres y bebida Y cambio de chica a diario, poco repito comida